Estamos haciendo la actividad del Día Internacional de la Actividad Física. Lo más importante de resaltar es la articulación que estamos teniendo con varias áreas de gobierno. Una de las pautas que tuvimos al principio de nuestros gobernadores es poder trabajar de manera articulada y pensamos que es la mejor forma para que las actividades puedan salir bien. Así que agradecer obviamente a la presencia del Ministerio de Salud, al Consejo de Educación, y esta era una actividad que habíamos planificado juntos que es el encuentro de los jardines. Así que bueno, contentos. Y tenemos a todos los jardines de la localidad que son como 20 y algo, así que estamos contentos que vinieron todos por suerte. Consideramos que es muy importante que se vuelva a retomar esto de que toda la población, más que nada la infanto, juvenil, se acerque a la actividad física, es necesario. Así que empezamos con los jardines, después seguiremos con las escuelas primarias y obviamente en las escuelas secundarias ya tenemos una organización que son los Juegos Intercolegiales, los Evita y todo lo demás. Pero es muy importante que nuestros niños, especialmente estos, se acerquen a la actividad física, es sembrarle la semillita de que es muy saludable hacerlo. Felizmente hemos podido trabajar conjuntamente con la parte de deportes, hemos articulado en estos días todo lo que tiene que ver con las actividades y referidas al nivel inicial. Nos han convocado para esta actividad, la verdad que nos pone muy felices poder justamente articular y tener la apertura y poder juntar experiencias, desde lo que es el nivel inicial, junto con otros niveles y además poder coordinar con la parte de deporte, con el área de deportes. Así que sí, estamos muy contentos de poder juntarnos y poder proyectar conjuntamente. Esto de poder unir experiencias es fabuloso. Una jornada maravillosa que organizó la Secretaría de Deporte y Recreación de la provincia, por la cual fuimos convocados a participar del Ministerio de Salud. Y la verdad que felices por ver la cantidad de niños que se acercan, más de mil chicos de sala de 5 de Río Gallegos. Y esto a convocatoria es en el marco del Día Mundial de la Actividad Física, que se celebra el 6 de abril. Y bueno, hoy la estamos llevando adelante. La verdad que felices por estar participando. Acá tenemos después todo el equipo de determinante de la salud, la Dirección Provincial de Determinante de la Salud, que trajo, por ejemplo, desde mi área, trabajando los valores, principalmente el respeto, desde las edades tempranas. Y después seguimos con el programa también de salud sexual reproductiva, educación sexual, respeto también. Después tenemos allá salud bucal, tenemos allá las compañeras que adaptaron el trabajo de adulto mayor a otro tipo de actividad, a las edades que corresponden, 5 años, que es con la parte cognitiva también. Y después tenemos los compañeros quinesiólogos, también de determinante de la salud, que trajeron actividades, también juegos recreativos. Felices por esta convocatoria y todo lo que sea para articular con los otros ministerios. Bienvenidos y de eso se trata, trabajar en territorio por la salud de la comunidad. Y bueno, agradecidos.